Hoy 29 de marzo conmemoramos a San Bertoldo del Monte Carmelo, nació en Francia y con su pariente Aymedico, que después llegó a ser patriarca latino de Antioquía, acompañó a los cruzados hacia el oriente y se encontraba en Antioquía en el tiempo en que ésta fue sitiada por los arracenos. En el año 1155, Abogadro, que se hacía llamar Bertoldo o Bartoldus, viajó al Monte Carmelo como ermitaño inspirado en el profeta Elías. Allí desarrolló una pequeña comunidad de seguidores con los que construyó una pequeña capilla. La Orden de los Carmelitas dicen que descienden de ese grupo. Bertoldo se ofreció el sacrificio e hizo voto de que, si los cristianos eran salvados de este gran peligro, dedicaría el resto de su vida al servicio de la Santísima Virgen. En una visión se le apareció Nuestro Señor, acompañado de Nuestra Señora y San Pedro, llevando en sus manos una gran cruz luminosa. El Salvador se dirigió a Bertoldo y le habló de la ingratitud de los cristianos, en pago por todas las bendiciones que habían llovido sobre ellos. Se dice que Bertoldo llevó a su comunidad muchos de los dispersos ermitaños latinos que habían habitado anteriormente en la comarca. Más aún, gracias a su desprendimiento y santidad, fue un ejemplo para la Orden de los Carmelitas, de la que es llamado a menudo fundador. La vida de Bertoldo transcurrió en gran parte en la oscuridad y no hay mucho que relatar acerca de él, excepto el haber emprendido la construcción y reconstrucción de edificios monásticos y el haberlos dedicado en honor del profeta Elías. Así lo informó después Pedro Emiliano al rey Eduardo I de Inglaterra. En una carta fechada del año 1282, San Bertoldo gobernó la comunidad por 45 años y parece haber permanecido allí hasta el tiempo de su muerte que ocurrió alrededor del año 1195. El padre, Pape Broch, el volandista, escribiendo en el acta Santorum marzo volumen 3, sostenía que San Bertoldo fue el primer superior de la Orden Carmelitana. Falta evidencia histórica que pueda establecer cualquier clase de continuidad entre el grupo de ermitaños carmelitas de San Bertoldo y los hijos de los profetas. La Iglesia Católica festeja la fiesta de San Bertoldo el día 29 de marzo.